Madrecita, te doy mi gracia por traerme a este mundo. Bendito Dios, gracias te doy por mi madre. 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 Madre, que Dios te ayude y que seas feliz. Madre de mi alma, nacida de tus entrañas, sin saber de mi destino. Con la bendición de Dios, en tu vientre me llevaste pasando tantas penurias, así me criaste, madre de mi alma, mi bella estrella. Madrecita Dios te iluminé y me colvé de bendiciones. Madre de Dios, gracias te doy por mi madre. Madre de Dios, que Dios te ayude y que seas feliz. Elevaré, que Dios te doy por mi madre. Madre de Dios, gracias te doy por mi madre. Madre de Dios, gracias por mi madre. Madre de Dios, gracias te doy por mi madre. Madre de Dios, gracias te doy por mi madre. Madre de Dios, gracias te doy por mi madre. Madre de Dios, gracias te doy por mi madre. Madre de Dios, gracias te doy por mi madre.